Músculo serrato superior-posterior o posterior-superior. El origen lo vamos a encontrar en las espinosas, las apófisis espinosas, entre C7 hasta T3. T7, T1, T2 y T3. Ese sería el origen. También va a estar en el ligamento, en el ligamento nucal. Desde ahí vamos a ver que va a tener una inserción que va a llegar hasta el borde superior, el borde superior, estaría por debajo de la escápula, estaría entonces en el borde superior desde la segunda a la quinta costilla. Es decir, tendríamos segunda, tercera, cuarta y quinta. Estaríamos teniendo las inserciones a nivel de las costillas. ¿Qué función va a realizar este músculo? Pues va a encargarse de hacer una elevación de las costillas. En la elevación de las costillas. Su inervación es realizada por las ramas ventral primaria y ramas nerviosas entre T1 y T4. Al igual que su vascularización la realiza la arteria intercostal posterior. ¡Gracias!